Seguimos con más información, precios cuidados. Cuando decimos esto, ubicamos a la cámpora, ubicamos al Gobierno Nacional y Popular, al programa que se, obviamente, instauró desde el Gobierno Nacional, pero nunca nos imaginamos que el PRO también tiene su propio trabajo de precios cuidados. Y ha bajado como una especie de línea de los dirigentes a nivel nacional y provincial a cada una de las poblaciones en donde haya un supermercado que haya firmado los acuerdos de precios cuidados, para que también hagan los controles, pero un poco más meticulosos, un poco más detallistas. Mariela Varale, una de las integrantes del bloque del PRO, es secretaria del bloque del PRO, estuvo charlando con nosotros sobre el trabajo que hicieron en nuestra ciudad. A esto surge el sábado, tuvimos una conmemoración del Día de la Mujer en Venado Tuerto, donde se hizo presente la diputada nacional, Gisela Scaglia, y junto con sus asesoras y la secretaria de la Mujer, del PRO Mujeres de Santa Fe, surgió esta iniciativa de realizar un relevamiento de precios cuidados a nivel provincial, en distintas localidades, en las localidades más importantes de la provincia. Bueno, acá tenemos un solo supermercado. De los que han adherido, digamos, al común. Han adherido a los precios cuidados, por lo que hoy con Grisel, la Mónica, otra de las chicas del PRO Mujeres y del PRO Juvenil, nos acercamos al supermercado a hacer, con una lista de cinco productos, que es realmente a ver si esos productos estaban en existencia en el supermercado y si se respetaban los precios. De la lista que nosotros tenemos, no los encontramos, hablamos con una de las supervisoras del supermercado y nos informó que están en desabastecimiento a nivel nacional. Los cinco productos que nosotros relevamos. También constatamos que había otros, que otros están... ¿De qué productos estamos hablando? Contame. Sancor, leche común en Sancor. Leche la común, entera. No, Sancor no tiene entrega, directamente. Directamente. Después, harina de trigo 4.0, blanca flor, aceite, estirazol de un litro de cocinero. Bueno, ahí nos informaron que ahora entregaron, por ejemplo, Natura y otros productos que tampoco estaban en existencia. Bueno, ahora de a poco como que están entregando. Pero el cocinero en específico no está. Pidió secos tipo tallarín Canales y lechuga criolla sin mar. ¿Por qué le pidieron específicamente estos productos? No, se tomaron... ¿Porque había una sospecha de que estaban faltando? Yo diría que sí. Se tomaron esos cinco productos. De cualquier manera, nosotros informamos los productos que no están y los otros que realmente vimos, que algunos hay en existencia. Y tomamos fotos de la lista que existen en el transparente. En el transparente. Bueno. Están informados. En definitiva, más allá de estos productos específicos, ustedes también, de paso, vieron lo demás. Claro. Hay otros productos que están en desabastecimiento. Bien. La idea es sumar esta información a un relevamiento nacional que se está haciendo. Exacto. A nivel provincial, es una iniciativa de la Secretaría de la Mujer del PRO y de la diputada nacional, Gisela Escalde. ¿Y lo van a hacer de vuelta? ¿O es esto nada más? Por ahora. Por ahora es esto. Pero bueno, estamos en actividades. Estamos trabajando a nivel provincial con todo. La idea es sumarse a todas estas iniciativas. Desde acá, desde Rufino, a aportar... Hay veces por ahí se puede sumar haciendo alguna denuncia a la Secretaría de Comercio, que hay una página, creo. Exactamente. Bueno, eso se hace todo a nivel... O sea, las directivas están todas a nivel provincial. La idea es empezar a trabajar en conjunto, junto con las otras localidades y, bueno, sumarnos... Sumar Rufino, sumar su duranito de arena. ¡Gracias!